Gran concierto extraordinario de Navidad y Año Nuevo en Benidorm Palace. Venga a disfrutar de la música clásica con la European Sinfónica Orquesta, bajo la dirección de Vladimir Blublesky y la participación como tenor solista de Néstor Martorell, con música de cine en la primera parte del programa y en la segunda, las más famosas composiciones de la familia Strauss. Recuerde, el 23 de diciembre en Benidorm Palace. Información y reservas en nuestra página en Facebook o en benidormpalace.com